hola que tal amigos del canal en esta ocasión vamos a integrar un nuevo modelo de board o de placa que son las núcleo tenemos las núcleo 32 núcleo 64 y núcleo 144 esta me la han pedido bastante así que vamos a iniciarla a comparar con una que es bien parecida que es la STM 32 blackpill es conocida como blackpill cabe resaltar que la núcleo es oficial de STMicroelectronics podemos ver aquí en el board mientras que la blackpill no es oficial por lo cual la que aparecerá en la página oficial de STMicroelectronics es el modelo núcleo y otros que ellos tienen pero la bluepill y la blackpill aparecen en la página oficial de STMicroelectronics cabe resaltar que como podrán ver tiene muchos componentes de board aparte de ser tan pequeño y es porque tiene la parte de el bootloader y el quemador que es el STLink integrado a diferencia de la blackpill que necesita conectarse por acá por estos fines el STLink aparte por el puerto SerialWireDebug sin embargo ya este lo tiene integrado así que iniciamos esta comparación vamos primero a comparar la alimentación del board general no de mi controlador sino la alimentación del board como tal vamos de este lado del lado izquierdo tenemos la blackpill que tiene una entrada de 5 voltios tiene de usb también tiene a nivel de pin del board tiene 5 voltios de entrada que pasa por un regulador y sale 3.3 y también tiene entrada de 3.3 voltios directamente eso es lo que tiene la mayoría de módulos mientras que la núcleo 32 tiene una entrada de 5 voltios usb que es esa que está acá que se conecta al STLink y alimenta el resto del board y aparte de eso tiene un regulador que es este que está acá primero tiene el usb luego tiene este regulador el usb que tiene una entrada que puede ir desde 7 voltios hasta 12 voltios en ese rango de voltaje los regula hasta 5 ya luego de 5 voltios tiene otro regulador acá en la parte interna que trata esos 5 voltios o los 5 de la usb cualquiera de ellos que esté los regula y lo pasa a 3.3 voltios para la alimentación fija del micro y el resto del board así que prácticamente tiene dos reguladores tiene uno de 7 a 12 para pasarlo a 5 y luego uno de que se alimenta de esos 5 voltios para pasarlo a 3.3 así que a nivel de alimentación por más variedad y más rango de voltaje se lo lleva el punto la ST núcleo la núcleo 32 continuamos con la siguiente sección que es la alimentación sola de mi controlador solamente en la MSU no el BOA de este lado tenemos la black pill que tiene un rango desde 1.7 voltios hasta 3.6 voltios mientras que la núcleo 32 tiene un rango según su datasheet desde 1.71 voltios hasta 3.6 voltios realmente la diferencia es de 1.7 voltios o sea de 0.70 a 0.71 así que no le veo razón de darle un punto a una o a otra por solamente un milibolte milivoltios, así que se podría decir que están en parte, un punto y un punto por este rango de alimentación, porque un milivoltio realmente no hace tanta la diferencia, así que se puede decir que estarían en parte en este caso. El otro punto a tratar es el microcontrolador como tal, de este lado tenemos que la Blackpink tiene un STM32F411 con 48 pines como podemos ver acá, y tiene un encapsulado que puede venir en UFQFPN48 mientras que del otro lado tenemos la núcleo, la núcleo viene en dos tipos de encapsulado, puede venir este grande y puede venir uno que es bastante pequeñito, que tiene la huella aquí dentro y se ven los pines de que no se está usando, pero puede venir en dos tipos de encapsulado, para este modelo tiene el UFQFPN32, es de 32 pines, este microcontrolador a diferencia de la Blackpink que viene con uno de 48 pines y el microcontrolador es el STM32F411 de la gran variedad pero la que vamos a tomar en cuenta es esta, la L432KC que es una de las más populares que se encuentran en el mercado, así que podemos ver que a nivel de espacio, a nivel de soldadura, de montarlo y de montarlo, es más fácil montar y desmontar el microcontrolador que tiene la núcleo 32, a diferencia de la Blackpink que tiene los pines de hecho, tiene debajo del board y no a los lados como lo tiene la núcleo, así que para montarlo y desmontarlo, se trabaja mejor con la núcleo, pero para el tema de ahorrar espacio y optimizar el espacio, se lleva mejor bien con la Blackpink, así que podríamos darle punto y punto por esa característica que tiene cada una de ellas. Continuando con algo bastante importante que es la arquitectura del microcontrolador, podemos ver que ambos tienen un ARM Cortex M4 de 32B, esto significa que tienen la misma arquitectura, cabe destacar que el ARM Cortex M4 de la Núcleo está optimizado para trabajar con bajo consumo, pero a nivel de potencia y trabajo cotidiano, prácticamente son lo mismo, pues tienen ARM M4 y M4, así que en este punto podríamos decir que están en parte, punto y punto a nivel de arquitectura, con su potente ARM Cortex M4. Otro tema a tratar es la velocidad del clock de la CPU, a diferencia de tenerla, aparte de tener la misma arquitectura, o sea ARM Cortex M4 2, vamos a ver otro tipo de característica, como es el clock de la CPU, podemos ver que para la Blackpink tiene una velocidad máxima de 100 MHz, es bastante buena, con relación a este tipo de módulos, tiene unos 125 DMIPS de trabajo, esto significa Driftstone Million Instruction Per Second, son millones de instrucciones por segundo, esto lo pueden encontrar en el datasheet, que es de 125, esta medida, y el rendimiento de DMIPS por MHz, es de 1.25, o sea, si dividen 125 entre 100, nos da 1.25, eso también lo encuentran en el datasheet, mientras que del otro lado tenemos la Nucleo32, para ese mi controlador que estamos analizando, tiene un rendimiento máximo de 80 MHz, a diferencia de la Blackpink que tiene 100, tiene hasta 100 DMIPS, a diferencia de la Blackpink que tiene 125, y DMIPS por segundo, son iguales según el datasheet, pero como esta tiene mayor frecuencia, la Blackpink, cuando dividimos, nos da una mayor cantidad de DMIPS, o sea, 125, a diferencia de la Nucleo32, que solamente nos da 100 DMIPS, aunque tiene menos que la Blackpink, esto a nivel de mil controladores es bastante potente y bastante rápido, pero el punto se lo lleva la Blackpink, Blackpink, porque tiene más DMIPS, más rango de frecuencia del clock, y mayor velocidad de trabajo, así que el punto se lo lleva la Blackpink. Ahora vamos a hablar de otro factor bien importante, que es la memoria. Para la Blackpink tiene 1.512 kW de memoria flash, mientras que la Nucleo32 tiene apenas 256 kW de memoria flash, estos son literalmente la mitad de lo que tiene la Blackpink, tiene la Nucleo. De memoria de trabajo, que es la SRAM, tiene 128 kW la Blackpink, mientras que la Nucleo32 solamente tiene 64 kW. De nuevo, la Blackpink tiene el doble de memoria, de SRAM y de flash, que es lo que tiene la Nucleo. Así que, sin duda alguna, el punto se lo lleva a nivel de memoria, la Blackpink. Continuamos con las entradas y salidas digitales, tenemos que la Blackpink tiene 32 GPO, mientras que la Nucleo32 tiene solo 20 GPO. Acá entre paréntesis pongo 26, porque es lo que tiene la MCU completa, pero no todos los pines del micro salen en el board, y no son utilizables. Así que solamente de esos 26, son 20 utilizables. En comparación con los 32 que tiene en el board utilizables la Blackpink, así que el punto para las entradas y salidas digitales, nos lleva la Blackpink. Continuamos con las entradas y salidas análogas. Tenemos que para la Blackpink tiene 12 canales de ADC, con una resolución de 12 bits, mientras que DAC no tiene. Mientras que de otro lado, para la Nucleo32, también tenemos 12 canales de ADC de 12 bits, y a diferencia de la Blackpink, este sí tiene DAC. Tiene dos canales de DAC, con una resolución bastante buena de 12 bits. La mayoría de micros que tienen DAC vienen de 8 bits o de 10 bits, por este tiene una bastante buena, que es de 12 bits. Así que, por esta gran cualidad, el punto en las entradas y salidas análogas se lo lleva la Nucleo32. Vamos a ver lo PWM, modulación por ancho de pulso. La Blackpink tiene 25 PWM, mientras que la Nucleo32, solamente tiene 11 PWM, o sea, menos de la mitad de lo que tiene la Blackpink. Así que, punto para la Blackpink. Sensores integrados, en el board o en el micro, tenemos en ambos sensores de temperatura, así que, punto y punto para ambos módulos. Continuamos con la forma de hacer debug. Para la Blackpink tenemos la SerialWireDebug, o la SWD, y también tiene JTA Interface. Aparte de eso, tiene Cortex-M4, Mbbitrace, MacroC, esto ya para los ARM, que también, como lo tiene la Nucleo32, también tiene su ARM, así tiene su SWD, igual, también tiene JTA Interface, y también tiene el Cortex-M4, Mbbitrace, MacroC. Pero, aparte de eso, la gran ventaja es que la Nucleo32, a nivel de Power, de módulo, tiene su ST-Link integrado, como podemos ver acá en la parte de abajo. Esto es la parte de arriba en mi controlador de este módulo, pero, en la parte de abajo, tenemos el, como dicen, el quemador, el ST-Link, para programar este microcontrolador. Solo se necesita un cable USB que se conecte a la computadora, y aquí tiene ya integrado el programador del micro. A diferencia de esta placa, de la Blackpink, que tenemos que conectarla a nuestro ST-Link, y luego a la computadora, para poder programarlo y debuggearlo. Así que, por esta gran cualidad, el punto se lo lleva, indudablemente, la Nucleo32. Continuamos con otro factor, que es los timers. La Blackpink tiene hasta 11 timers, y aquí tiene unos de los cuales son de 16 bits, de 32, y un desglose mayor. Mientras que la Nucleo32, tiene también hasta 11 timers, y tiene también su desglose. Aquí faltan otros que tienen en el datasheet, pero tiene 11 y 11, así que, a nivel del timers, el punto se lo lleva a ambos, punto y punto, porque están prácticamente iguales. Continuando con el otro tema a tratar, es los sensores touch. Vemos que la Blackpink no tiene sensores touch, entradas sensores touch, mientras que la Nucleo32 tiene 3 sensores touch. No es bastante, pero tiene 3, en comparación con la Blackpink, que tiene 0. Así que, para esta sección, el punto se lo lleva a la Nucleo32. Vamos a continuar con el tema de las comunicaciones. Vamos que, en el board, aquí se mide solamente lo que está disponible en el board, no en el micro como tal. En el board, la Blackpink tiene 3 UART, o serial, mientras que la Nucleo32 tiene 2. SPI tiene hasta 5, mientras que la Nucleo32 solamente tiene 2. I2C, la Blackpink tiene 3, mientras que la Nucleo32 tiene 2. I2S tiene hasta 5, la Blackpink, mientras que la Nucleo32 tiene 2. Wi-Fi no tiene ninguna, Bluetooth no tiene ninguna, Ethernet no tiene ninguna. USB, ambas tienen USB 2.0. CAN Interface, los dos tienen CAN Interface. Y SDO Interface, solo la Blackpink tiene SDO Interface, mientras que la Nucleo32 no tiene SDO Interface. Podemos ver que la cantidad de tipos de comunicaciones son bastante similares. Sin embargo, los puertos disponibles en el board, la Blackpink tiene más puertos utilizables en el board, que la Nucleo32. Así que el punto se lo lleva la Blackpink. Continuamos con la otra sección, que es LED en el board. Ambos tienen un LED de usuario en el board, que en la Blackpink es el PC-13, y en la Nucleo32 es el LD-3. La Nucleo32 tiene 3, en el board tiene 3 LEDs. Uno que es para el USB, que prende rojo y verde, por eso uno lo controla. La Blackpink tiene también uno de power y tiene uno ya de usuario en el board. Por a nivel de LED en el board, de usuario se lo llevan el punto ambos, ya que los dos tienen LED en el board. Y por último tenemos un factor muy importante, que es el precio, para tomar una decisión de uno u otro. Acá de este lado vemos que la Blackpink, podemos encontrarla en sitios como Alibaba, con un precio de 3.6 dólares en adelante. Es bastante bueno, pues tener un ARM Cortex M4. Y de otro lado tenemos la Nucleo32, que el precio más bajito, más barato que lo encontré, fue en su propia página de ST en Microelectronics. Puedes visitarla. Y este se encuentra, este módulo, en unos 10.43 dólares. Esto no es que cuesta básicamente el doble o el triple que la Blackpink, sino que tiene la gran ventaja de que viene ya con, como podemos verlo acá, por arriba y por abajo, ya viene con ST Link integrado. Así que si hacen esta compra, no tienen que comprar el ST Link. Mientras que si compran, por ejemplo, la Blackpink, tienen que tener su programador aparte. Ya esas son cuestiones de decisiones, si compran uno que venga con un programador u otro sin programadora, pero tienen que conseguir el programador aparte. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Y continuamos comparando ya la Nucleo32 con más módulos y luego vamos a incorporar la Nucleo64 y la Nucleo144. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!